Hola vigilantes, soy Esla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy vení a hablaros de Dorothy Bebe Morir, la saga de Daniel Page que nos habla de un mundo renovado, siniestro, en el que os ha cambiado totalmente y que os animo a conocer en este vídeo Esta saga era un reto en mi existencia a grabar un vídeo sobre esta saga y vamos a hablar de Dorothy Bebe Morir y de sus cuatro partes Esta novela la publica la editorial Roca con su sello juvenil la publica en cuatro volúmenes de tapa dura sin sobrecubierta con las portadas originales de la saga Estos cuatro libros tienen un gran atractivo por su estética no solamente en el concepto de la saga sino también dentro de la novela la estética juega un papel muy importante así que que hayan conservado saga y edición aunque no la hayan puesto a la sobrecubierta que sí podemos encontrar en los libros en inglés creo que es muy importante también que se guarde esa estética y que toda esta saga tenga esa corriente que se mueva con ella Las cuatro novelas son muy diferentes en extensión la primera novela es el doble que la mayoría de las otras cada una de ellas tienen un tono muy distinto en su desarrollo Deloce Bebe Morir es una novela que se publicó hace mucho es una novela que se publicó en 2016 y que dio inicio a la publicación de la saga por parte de Roca Editorial tiene una edición como les decía, tapa dura, sin sobrecubierta, sin ninguna sorapa alrededor de unas 400 páginas, 440 páginas y nos hablan de Ami es una chica que entra dentro del cliché de marginada, de paria social el toque especial, el toque que le da ese tono de fantasía y además luego ya, más adelante, de reteli es que Ami es una chica que está absolutamente conforme con su no existencia social su amargura forma parte de ella entonces esa forma de ver el mundo tiene repercusiones en su forma de vida en su estilo de vida, en su forma de ver el mundo es un tono sarcástico el que marca las novelas desde el principio de las tres veces que he leído esta novela siempre voy a recalcar el hecho de que había una amargura y una autocrítica constante por parte del personaje principal que es una protagonista de 16 años que bueno, que tiene muchos encuentros dentro de lo habitual esos pequeños detalles se van viendo muy bien reflejados a lo largo de esta primera novela alrededor del cual la autora va a ir haciendo que se desarrolle el personaje principal prácticamente toda la novela está narrada desde su punto de vista por lo tanto, es muy importante que este personaje tenga el desarrollo que se merece sobre todo porque son cuatro entregas primera parte que contiene mucha información vertida hacia el lector para que el lector entienda exactamente donde estamos al principio sobre todo para conocer un poco cuál es la situación de límite existencial en el que se encuentra la protagonista también para que entendamos que bueno he llegado a un mundo donde todo es fantasía pero donde no se ha profetizado tanto como muchos nos gustaría en este retelling Daniel Page lo que realmente hace bien es transformar ese cuento de esa idea original que todos tenemos de El Mago de Oz y darle un tono siniestro lúgubre lleno de formas muy distintas y que bueno, que la vida se llena de altibajos como muchos vaivenes, etcétera, etcétera mucho significado y mucho trasfondo para lo que es una novela de transformación de Encuentro del Yo que es sobre todo esta primera parte de Dorothy Debe morir evidentemente Dorothy en esta primera parte es un personaje icónico y se le trata como tal con ese respecto y sobre todo que tiene un final que es un cliffhanging total y que si leéis esta parte vais a tener que leer la siguiente por necesidad algo que la autora convierte en una costumbre es ese cliffhanging, ese final que queda ahí a medias y luego en esa segunda entrega demuestra que además de saber dejar colgado al lector de la historia, de la trama también sabe retomar ese cuelgue y también sabe redirigir toda esa energía toda esa expectativa hacia diferentes puntos de tal forma que en esa segunda parte no solamente nos dedicamos a continuar en esa empresa que destruir esa nueva jerarquía que se ha instalado dentro de Oph y que es nociva para sus habitantes se empeña en darnos más nociones del mundo y no dejarnos en la simple dicotomía de bien contra mal sino explorar un poco más explorar más allá de los personajes y de la simple tergiversación de los personajes que puede considerarse que hace dentro de la primera novela así que exploramos mucho más todo el trasfondo de los personajes esos claros oscuros esos dobles sentidos que podemos encontrar y dándoles un poco más de profundidad y además también adentrándonos un poco dentro de la leyenda y el trasfondo que le quiere dar Daniel Page al mundo de Oph que ya empieza a separarse mucho del retelling inicial que simplemente aparentaba ser Dorothy debe morir siempre tengo en cuenta que en estas novelas quizás los personajes secundarios no eran los mejores siempre estaban desarrollados en consecuencia con su importancia algo muy importante que hace que la novela funcione de forma práctica sin ralentizar la lectura así que en esta segunda parte me gustó muchísimo más porque había muchísima más agilidad había mucha menos información volando por todas las partes aunque la autora era capaz como así de darle profundidad al mundo y de dar más matices no conseguía sorprender tanto como si lo consiguen en esta segunda parte donde los giros y los choques y las distintas colisiones tienen mucho más encanto aquí es donde se desarrolla la acción en esta tercera parte a mí me dio la sensación de que había mucha más acción o que también había cierta búsqueda final ese encuentro final consigo misma de la protagonista que es lo que marca esta tercera parte yo esperaba una conclusión teniendo en cuenta que para cuando yo conocí estas novelas todavía no estaban terminadas de escribir en inglés entonces la publicación de la última parte se hizo prácticamente a la vez en España y en inglés de tal forma que yo esperaba que hubiera algún tipo de conclusión en esta tercera parte que hubiera algún tipo de cierre emocional o bélico sin embargo la trama que se clausura es la trama yo de autoconocimiento entonces nos encontramos con que la protagonista ha evolucionado muchísimo incluso hasta aceptar que hay distintos fines distintos medios que hay distintas estrategias a seguir en la vida y que no todo es lo que parece y sobre todo que vuelve a reencontrarse consigo misma que vuelve a reencontrarse con todo aquello que le ha hecho daño y que la ha hecho como es y eso consigue dar diferentes nociones de cómo ha de enfrentarse a sus retos venideros aún así es una de las novelas que creo que contiene más acción que contiene más enfrentamiento que contiene más colisiones esta cuarta parte que no contiene tanto autodescubrimiento y mucho más desarrollo de venganza de trama de colisión de acción de encuentros está mucho más dentro de este contexto entonces definitivamente esta es la novela que cierra la historia que cierra a grosso modo gran parte de los hilos pero también que abre más la puerta al mundo para que el lector sea consciente de que no es solamente lo que aparece aquí de que hay mucho detrás que hay mucha leyenda que hay mucho trasfondo se espera del lector que entienda que hay mucho más de lo que simplemente se ha visto en la historia de Amis podríamos seguir encontrando diferentes puntos de colisión nexos y además conocemos también un poco más cuáles son las motivaciones ulteriores de los personajes más icónicos de la saga creo que esta cuarta parte de cierre me dejó bastante satisfecha sin embargo yo he sentido un fervor como muy especialito para con esta saga creo que es un reterring que está intentando rebatir esa belleza y mezclarla con el antagonismo que unas veces se merece en ciertas historias no solamente la purpurina de la vida sino darle protagonismo a las diferentes sombras que componen las facetas de los personajes y me gustó muchísimo por esta clara la contrariedad de la dicotomía entre el bien y el mal básico y vasto que se ha hecho siempre de la interpretación del mago de Oz en general creo que es una historia que habla de no quedarse en la superficie y me parece muy interesante conocer esta saga eso es todo por mi parte de verdad que os animo a leer la saga si todavía no habéis tenido la oportunidad de leerla os animo a que descubráis el lado siniestro del mundo de Oz y que me contéis abajo en los comentarios si ya la habéis leído vuestras opiniones de la novela y nos vemos en un próximo vídeo ya está ¡Gracias! ¡Gracias!